Estos son los tacos favoritos de Alex Verdugo, el México-americano de las Medias Rojas de Boston, que la está rompiendo en esta post-temporada 2021 de MLB. Hola Alex, ¿cómo estás hermano? Oye, me gustaría saber cuál es su platillo mexicano favorito. No te preocupes hermano, ya somos dos los que amamos los tacos con tortilla de harina. Tomate, cebolla, chile serrano y ajo. Le damos una buena tatemada, aventamos todo a la licuadora con sal y pimienta y machacamos. Aventamos un ribay al asador y en lo que se cocina, aguacate, cebolla, ajo, unas gotas de limón, sazonamos con sal ahumada y revolvemos. Le damos una vuelta a la carne, tiramos tortillas de harina y por qué no, les aventamos un poco de queso. Cerramos y las traemos vuelta y vuelta hasta que funda el queso. Le damos una buena fileteada al ribay y listo. Tu quesadilla de harina, una cantidad razonable de guacamole, repollo, tu ribay prime y la salsa verde. Con ustedes, los tacos de carne asada con guacamole en tortilla de harina, platillo favorito de Alex Verdugo.